Canadá sería la selección más afectada por las fechas FIFA que podrían ser canceladas en junio. Por no jugar, su lugar en la hexagonal de CONCACAF estaría descartado. Oficialmente no se ha anunciado, pero es prácticamente un hecho, a menos que suceda algo extraordinario, que las dos fechas FIFA de junio serán canceladas por CONCACAF. Esto haría que la hexagonal eliminatoria rumbo a Qatar 2022 estuviera prácticamente resuelta si persiste el formato actual de que lleguen al torneo los seis mejores equipos del ranking FIFA, que en este momento serían México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica y El Salvador. Lo anterior afectaría a Canadá, que con 1.332 puntos en el ranking, está relativamente cerca de los Cuscatlecos, quienes sostentan 1.346. Si se suspenden las dos fechas FIFA, Canadá quedaría automáticamente fuera de la hexagonal. Aunque los de la hoja de maple jugaran fuera de fechas FIFA, lo más que podrían hacer son cuatro juegos más, limitados a selecciones de bajo perfil, que no darían los puntos necesarios por ser duelos amistosos y no oficiales como serían los de junio. De buena fuente deportiva del 13 conoce que si la pandemia continúa sin arreglo al mes de mayo, el formato de la eliminatoria podría cambiar, aunque esto también se mantiene en discusión interna de la CONCACAF. El presidente de FIFA expresó que la situación del COVID-19 es tan grave que no tiene idea de cuándo el fútbol pueda volver a la normalidad en el planeta. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, admitió que no tiene idea cuándo se podrá reanudar el fútbol a causa de la pandemia del coronavirus. Nos gustaría a todos que mañana pudiéramos tener fútbol, pero desafortunadamente no es posible y nadie hoy en el mundo sabe cuándo vamos a poder jugar como antes, expresó el jefe de la FIFA. En una teleconferencia durante el congreso de la CONMEBOL número 72, Infantino se refirió a la crisis sanitaria global por el coronavirus que obligó a la suspensión de los torneos de fútbol en casi todo el planeta. El mandamás expresó que si el fútbol puede dar una lección de vida es esta. En la FIFA ponemos la salud en primer lugar, enfatizó el dirigente. Tras remarcar que lo prioritario es la salud, Infantino dijo que trabajan para ver cómo quedaría el panorama futbolístico después de que pase todo el caos de salud. En ese sentido mencionó tres aspectos, comenzando por el calendario internacional. Sobre el tema dijo que entiende que todas las partes tengan sus intereses, pero que con solidaridad global encontrarán soluciones. Posteriormente citó el marco jurídico sobre el que expresó que harán una propuesta para desenredar la temática de los contratos de jugadores y los plazos de los mismos, así como traspasos y transferencias. El tercer punto fue el apoyo financiero, sobre el que mencionó que la FIFA se encuentra en una posición sólida y tiene un nombre en el mercado que genera credibilidad. Por esta razón están obligados a colaborar. Inclusive, hace unos días se publicó que la entidad donaría 10 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Gracias. Gracias.